Millones de personas son atacadas por bacterias bucales invisibles, dañinas, la causa raíz del mal aliento, problemas de encías, caries, placa y sarro. Por eso Colgate combinó la mejor ciencia y tecnología en Colgate Total. A diferencia de otras, su fórmula superior destruye las bacterias y crea una poderosa barrera de protección por hasta 24 horas que previene que vuelvan. Tome el control de tu salud bucal previniendo los problemas antes que aparezcan. Con Colgate Total. Gracias.